Iba caminando por las junglas húmedas de Uganda y he visto el extremo de una cola negra Era una mamba verde de Jameson Son elápidos, es decir, están emparentados con las cobras Sus dientes no son tan especializados en la inyección de veneno como los de las víboras Pero su veneno es totalmente letal, es neurotóxico Eso quiere decir que afecta la sinopsis neuronal Por lo tanto, la muerte es horrible Parálisis pulmonar, fallo cardíaco, parálisis facial primero Náuseas, vómitos, mareos Por lo tanto, no queremos que este animal nos muerda Es que ahora ya me da miedo pasar cerca de estos Estamos muy en el suelo Y es bastante peligroso estar a esta altura ¿Han gritado algo? ¡Pitis! ¡Pitis! ¡Me cago en la puta! ¡Oh! 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 ¡Pero qué pasa, chavales! Se acabó la vida de hotel Este va a ser el camping en el que vamos a pasar los próximos días Se acabaron las tonterías Ahora sí que vamos a dormir aquí en pleno bosque Yo ya no aguantaba más, llevo sin hacer deporte mucho tiempo Y hemos encontrado esta ramita Así que aquí estamos dándole duro Sentía que necesitaba ya recibir luz solar en mi cuerpo Yo estoy muy acostumbrado a ir siempre de esta manera Y aquí, pues como tenemos que ir siempre tapados por el tema de los mosquitos y demás Ya estaba empezando a estar incómodo, sinceramente Así que tenía mucho calor Ha sido llegar con el coche, quitarme la camiseta Embadurnarme de relic, de antimosquitos La verdad es que el sitio es precioso Se respira aquí aire puro Y creo que lo vamos a pasar bastante bien Y me apetece mucho tirar unas flechas Así que nada, luego lo haremos Pero mientras tanto, quería probar Descolgarme de esa de ahí arriba A esa de ahí Que te lo vas a romper Hostia, esto está empapado Es muy complicado el piso Guau Ha aguantado la rama, eh Y yo quiero probar eso también Mira que si capaz, ¿no? No No, no, yo creo que sí que eres capaz Pero está mojado arriba Es lo único A ver, ¿cómo te has cogido ahí? No, no, de este lado luego te tienes que dar la vuelta Cógete ahí Salta y tira Que está alto, eh Esa mierda Son dos Melerus, eh Ah, qué máquina Que compra el gato, eh Ole, chaval Menudo un maquinón Bueno, como podéis ver Además El Melerus está muy duro La gente no lo sabe Porque le ve siempre Con los animales y demás Y lo que no saben Es que es un ratón libre Se mata Calistenia Y para que veáis que venimos Con un equipo de gente dura Te toca a José Lo que quieras Ah, bueno ¿Te vas a sentar a hacer eso? No, 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 no Claro que sí Vale, vale Como tú quieras Joder Ahí Es que José es un bicharraco, eh ¿Te ves bien? Bueno, yo creo que lo haces, eh Pero tengo un poco el suero, eh Porque no lo has hecho nunca Por check Pero la segunda Con confianza Te lo haces Claro, llega aquí El menos ridículo de mi equipo Eso Atarte los coronales Que los necesitas Para esto Esto no me ha ido a la altura, tío Tú ya acá De seguro Muy bien, muy bien Agárrate fuerte Su cara Lo dice todo Y luego si no pisas con los pies No te preocupes Por eso Es imposible Es imposible Tienes que dar un poquito de impulso Antes de soltar Para tener un poquito de ingravidez Y poder agarrar rápido Y yo lo que quiero probar Es del revés La subida Hostia, del revés, eh ¿Me puedes grabar? Claro, tío Y yo Es complicado, eh Uy Es que se escurre Yo creo que no llegue No pueda Igual puede ser Tiene mucho tirón Claro Uy Es imposible Yo voy a hacerlo de antes ¿Cómo tengo que balancearme? Y caer más aquí, ¿no? Lo que tienes que hacer es Soltar tirando un poquito Para tener tiempo De bajar la mano rápido Eso lo tienes Hombre, esto fue fácil Antes de soltar Tienes que tirar como un poquito ¿Sabes? Ahí Mucho mejor, ¿no? También le use esta modo gato Tío, bro Tío, bro Qué buena, ¿eh? Tío, seguro que encontramos por aquí Un árbol para hacer de todo, tío Porque si este Que está aquí Súper simple Ya se pueden hacer muchas cosas Imagínate A ver, deja bien, joder No les soy nice, sobre todo, eh Aquí ya sabéis que Seguro, cuidado Todo bien, ¿eh? También se puede hacer esto Lo único que queda un poco cerca Quizá ¿Estoy lejos del suelo? Uf Vale, sí Nada, suficiente A ver Vale, pues Lo que mola es Desde ahí agarrado Hacer pum Agarrar rodillas Soltarte Y hacer la vuelta ¿O sea, caer directamente con las rodillas? Sí Hostia, eso es muy Eso sería sparkour total Tienes idea, ¿eh? A ver Bueno, desde aquí Hostia, me acojona, ¿eh? Es tirarte como un cabrón, ¿no? Para allá así te revientas Cara, hay que tirar el pecho para delante Para hacer un poco de margen, ¿sabes? Para luego hacer ahí, pum Da miedo porque no hay mucho margen Con el suelo y como se rompa más de cabeza Cuidado Solo pruébate a colgarte Como tocas el suelo con las manos No da miedo, ¿eh? Dobla ahí bien Suéltate Sin miedo Pum Y cuando te vas a saltar Pues puedes apoyar Eso, manos y pies Muy bien, ¿eh? No, pero... Coño, va a ser la primera vez Esta de puta madre Como el se ha liado aquí de repente, ¿eh? Tengo que estar practicando aquí Se viene espaldarazo, ¿eh? Lo que haces con los lados, tío Te ha ido, te ha ido de la olla Primero un brazo y luego otro Están flipando Venga, pero más cabrón Que pareces un palo Espérame No, venga, tú solo Usa las manos, usa las manos En el suelo Está rígido El truquito está en este momento Aquí, caro Ahí está el truco Pero ahí hace falta mucha confianza Y como rompa, vas de cara contra el suelo Hostia, cabrón Ahí puedes hacerlo igual, ¿eh? Eso, levantas y te tiras para atrás Hostia Y ahí estiras Pero sin que si te vayan los pies, ¿sabes? Como me voy a estirar, cabrón Que me voy a matar Púscame, veneru Vaya, sufrido El hombre palo no existe Eso, tú eso Apoya las manos Buena, buena, buena Me da miedo, tío Porque como no tiene miedo de nada Parra fuerte Esos pies Venga, venga Lanzas esos pies al suelo Venga, venga Buena, 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 buena Pum, para atrás, directo Pero eso Eso es la buena para subir ¿Ves? A ti te falta lo que él hace bien Que es la extensión Eso Y a ti te falta un poco de flexión El tema es Quírate Pum 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 ¿Ves? Tío, cómo huele, ¿eh? Pum ¡Ah! ¡Ey! Esos sin manos, ¿no? Sin manos, ¿eh? Contado, contado Se ha venido arriba Se ha venido arriba Cabo Como quieras La mamá está arriba La mamá está arriba, Meleru Dios Se ha caído Se ha cedido Buah Que da mucha vuelta, ¿eh? Era Que cabrón Entonces es la torsión Del hombro Y del brazo, ¿no? En general Sí, todo El hombro El hombro Bueno, quiero probar Una cosa que ha hecho Meleru Parece que vaya a partir, ¿eh? Para ver, ha hecho más bonito, tío ¡Uh! Buah Quiero probar ahora A dar una palmadita en el aire Primero delante Y luego veré si puedo aplaudir Detrás Adelante De hecho yo creo que no Y luego Lo hace easy Hostia Ahí ha sonado, ¿eh? Ahí ha dominado Sí, eh Ha ocurrido Vale Pum Vale ¿Sabes lo que pasa? Que ese tío va con todo Buah, chaval Buah, chaval No sabéis que bien me siento, ¿eh? Llevaba sin hacer deporte ya varios días Y mi cuerpo ya me estaba empezando a decir Tú, chaval Espabila Que no te estás moviendo Dando paseitos ahí buscando serpientes Necesito actividad Necesito explosividad en mi vida Necesito ejercicio de alta intensidad Y si no Me amargo ¿Pero qué es? ¿Vas a probarlo? No, 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 no Bájate, bájate de longa, longa ¿A dónde vas? Longa ¿Qué? Que vas a caer mal ahí Vas mirando la rama Y al pisar con toda la fuerza Te voy a hacer así Si no estás habituado Yo lo digo por ti Porque pasarte ahora todo el viaje Con el tobillo guinzao Tengo que reconocer que lo has hecho muy bien Voy a hacerlo ahora, ¿eh? Pero es que yo no Me voy a agachar desde ahí Hostia Hostia, te ha dado la cabeza Hostia, no te he grabado tú Estaba teniendo bocas que quedas así, tú ¡Me cago en Dios! Sobre todo cuida los tobillos, ¿eh? Por favor Hostia ¿Pero esto qué? ¿Por qué? ¡Olé! Tía, ni tan mal, ¿eh? Pero no me ha echado Qué de puta madre Joder Está muy bien Es así, muy bien, ¿eh? Así es más fácil, claro Tienes que llegar más enganchado Más flexionado Claro Más aquí Más doblado, ¿no? No te aprietes mucho, eh Cuidado los pies Joder, si es que llego de sobra, tío Pero es que me da miedo Confiar Hostia, bien lo haces longa, tío Lo haces muy bien, tío Pero venga Descanso ya ¿Qué dices? Me apoya como una olla, tío Juanes Te quedamos fuerte, ¿no? ¿Qué te lo que haces? Joder, ¿eh? Uy Se lo paga los pies Admiro a los pies, ¿eh? Muy bien, ¿eh? No, porque si tiras fuerte La de adelante, ¿no? Se va a romper la ropa al final La verdad es que es increíble Que os subáis así, ¿eh? Yo estoy flipando bastante, ¿eh? Yo ponemos Super Saiyan, ¿eh? Ni tan mal, bro Joder Qué puto amo Cabrón, me ha llegado, ¿eh? Vale Uf Uf Ni ha sido La calla Callo A ver, eso le ha pasado Miniatura, miniatura Mírame a cámara, mírame a cámara Vale, vale Buah, pero ya lo quiero hacer, ¿sabes? Ahora ya va a ser muy radical, quizá Hacerlo No, da igual Yo siempre sigo A ver cómo está Está very, very bestia, tío Qué va, qué va Cómo duele, tú Los he visto mucho más grandes ¿Estás difícil en el parkour? Sí O sea, de tus amigos, ¿cuántos crees que pueden hacerlo? No sé, no, todos no ¿Alfón podría? Sí ¿Y Guille? También No, de los Watt yo creo que todos ¿Todos? ¿Y por qué tú no puedes? Yo tengo mal el hombro Si no, si lo haría No, no, de verdad, de verdad, me duele Si no, le habría apretado Pero he notado una un poco rara Y digo, paso de forzar, nada Yo sabéis, chicos, yo mis hombros Los tengo debiluchos Y a la mínima que noto Paso de forzar Nada, nada, chicos Voy a intentar hacer otro tipo de balanceo ¿Cómo lo ves? Complicado Complicado ¿Y si lo haces más picadito aquí? Ah, no, ya sé cómo Empezando desde aquí Así, yo creo Ah, vale, ya lo entiendo Y lanzas la otra mano, ¿no? Sí ¿Qué le has echado? Graba, graba, graba allí ¿Qué le has echado al co? ¿Qué te has echado al co? Al co? ¿Y yo? ¿Qué cabrón me has echado al co? Le da mal a ti ¿Cómo huele a alcohol? Dios santo, que da mal Dios, has escuchado Parecía un cochinillo, tío Parecía un matadero ese, eh A ver, yo también lo haría, eh Aquí, estando en África y tal Toda la desinfección posible Estábamos con una cosa Esa Sí, sí se puede, ¿no? Un poco más de curva Toma ya Venga, vámonos a bichear Bueno, cabrón ¿Cómo ha hecho eso? Bueno, chavales Hasta aquí el día de hoy Bueno, el día no, el vídeo Ahora continuamos con el día Nos iremos a buscar serpientes Que hay por este pedazo de bosque Y el entrenamiento ha estado Bastante guapo Bastante intenso Ya sé que es un vídeo Un poquito así random Pero estaba deseando entrenar Un árbol Con dos ramas rotas Nos lo hemos pasado increíble Así que nada Nos vemos en el vídeo De mañana Casi Casi muero ¿Esta gente está loca o qué? Estaba tan tranquilo Y escucho Y se ha caído un árbol, tío Pero porque el tío Lo estaba cortando a mi lado Y no me dice nada Qué puta locura es esta Casi palmo, eh Casi palmo ¡Suscríbete al canal!